muchas gracias a todos los que siguen este canal noticias actualizadas te invitamos a que te suscribas para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones amigos te invitamos a que nos apoyes con un like se dispara la atención en taiwán china realiza ejercicios militares con fuego real en las cercanías de taiwán tras la visita de la presidenta a la cama de representantes de eeuu nancy pelosi a la isla las pruebas incluyen lanzamientos de misiles y muchas de ellas se realizan en aguas taiwanesas el gobierno taiwanés por su parte asegura estar preparándose para la guerra sin buscarla durante los próximos tres días se prohibirá el tráfico aéreo y marítimo en la zona lo que supondrá un bloqueo a taiwán la que pekín considera una provincia extendida china acusa a eeuu de poner en peligro su integridad territorial con la visita de pelosi gracias amigos por seguir esta noticia recuerda suscribirte comparte este vídeo nos veremos en una próxima noticia muchas gracias